Y recuerden amigos que ya pueden ser miembros del canal y unirse, lo único que tienen que hacer es clic en este botón que dice unirse y en el primer nivel llamado Azrael Premium ustedes van a poder obtener videos exclusivos, emojis personalizados, chat de envío, comunicación en redes sociales, menciones para miembros. En el segundo nivel llamado miembro poderoso ustedes van a poder obtener, voy a estar recomendando su canal de YouTube, ustedes van a elegir el tema de mi siguiente video, van a tener videos exclusivos para miembros y menciones para ustedes. ¿Qué esperas? Únete y te prometo que te va a encantar. Y antes de comenzar con el video quiero agradecer a los tres miembros del canal, Felipe Allende Mayorga, Jorge Villegas y Matías A. Muchísimas gracias por el apoyo y les mando un fuerte abrazo desde acá, que tengan un excelente día. Muchas gracias. Para muchos la muerte es el fin de la vida y no vamos a discutir sobre si existe el más allá o no. Sin embargo, en nuestros tiempos modernos se están desarrollando tecnologías para revivir a las personas muertas. Bioquark es una empresa estadounidense que ha logrado obtener los permisos del gobierno de Estados Unidos y la India para intentar resucitar a las personas. Según los investigadores de Bioquark, se podría revivir a una persona inyectando fármacos y células madre en el cerebro. Por ahora los avances que han tenido son confidenciales. Se estima que esta tecnología podría estar lista para el año 2040. No cabe duda que en el futuro será posible resucitar a familiares muertos, lo que cambiará el estado de ánimo de las personas que han perdido a sus seres queridos. Y no importará el tiempo que tengan de muertos, pues seguramente existirá algún tipo de máquina con la que puedan resucitar a personas que tengan inclusive miles de años muertas. En paralelo a esto también se está desarrollando una tecnología para comunicarse con la conciencia de personas fallecidas. Es una especie de máquina que pretende recibir mensajes de los espíritus de las personas. Se decidió crear esta máquina para comprobar si una persona puede seguir existiendo después de la muerte.